parte 2 de grabando disfraces y díganme cómo quedó este delfa díganme, antes de seguir con el video quiero que me sigan en tiktok por favor voy a dejar mi nombre de tiktok en la descripción y quieren que el día de hoy, Halloween haga tiktok con estos disfraces no sé, ustedes tienen miedo no sé, ustedes tienen miedo